Viva Calvo, no te aburres PvE. Si te aburre PvE Arc, te aburre Arc. Tenés que jugar otro juego. Porque esto es lo que es Arc. A ver, los Raideos son parte del juego, no son todo. Así que si te aburre PvE, sí, yo me plantearía si realmente me gusta Arc. A ver...